El cambio, la fusión comercial del año, los tres hermanos ahora es Raíces Tres Hermanos, la multitienda de San Felipe con el prestigio de siempre, Raíces Tres Hermanos, un nuevo concepto con más ofertas, más variedad y la atención personalizada de sus propios dueños, Raíces Tres Hermanos, con crédito inmediato y preferencial para clientes tradicionales de Tres Hermanos, porque ahora somos Raíces Tres Hermanos. En Santo Domingo 128, San Felipe. Frecuencia 7. Presenta a Juan Carlos Peso y Mario Sotolicio. Entrevistas. ¿Qué tal? Entrevistas. Nuevamente por el canal Frecuencia 7 que se ve en la señal 12 de BTR. Y que también usted puede ver en internet, en cualquier parte del mundo, en www.canalfrecuencias7.com. ¿Está bien ahí, no? Canal Frecuencia 7.com. Don Mario Sotolicio. Entrevistas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. Se la nota. Pasando estos días de frío, ya llevamos veintitantos días de agosto y por lo tanto estamos acercándonos a esa meta inconsciente que tenemos los que somos ya de la tercera edad, que es pasar agosto. Y espero pasar agosto para el 3 de septiembre en el asiento donde nos vamos a reunir un montón de viejitos a celebrar esta histórica pasada por agosto. A usted no se le nota la edad que tiene, ¿eh? Eso usted no lo puede discutir. No, pero tengo más. ¿Han dicho que representa más de lo que tiene? No, mentira, mentira. No, dice que representa mucho menos. Así es. Usted representa 65, señor. Así es. ¿Está bien o no? No, me parece bien. No, se ve súper bien. Hay gente que dice, no, una vez la raín, Carlos Larraín, se tocó el pelo y dice así, no, si este es mi pelo. Y el de Mario yo puedo asegurar que es el mismo porque lo ha visto tirarse el pelo de repente. Ah, sí. Sobre todo con los chiquillos. Con los, a propósito de chiquillos, para comenzar bien livenito hoy día, primero no está en la galleta, la producción está fallando. A ver, la galleta, la galleta, pero la galleta. Diego, por favor. Segundo, llegué al estudio hoy día, a la cámara le hablo. Diego. ¿Él es Diego? Él es Diego. Saluda a la cámara, Diego. ¿Qué es ahí, Diego? ¿Qué es aquí? Tu hermano, presenta a tu hermano. Sergio. Sergio, que venga a Sergio. Venga para acá. Venga. Póngase acá. Póngase acá, Sergio. Lo ve la cámara también, a ver, no enfoca la cámara. Sergio. ¿Y Sergio presenta a tu otro hermano? Jorge. Jorge. Venga, Jorge. Este es un caso... Este es un caso, a lo mejor no único, pero no es común, ¿no? Que uno se encuentra en un estudio, televisión, en un set, y de repente vea en el público triguizos. ¿Qué edad tienen ustedes? 15. Nacieron el mismo día, con algunos minutos de diferencia. En Los Andes. En Los Andes. En el Hospital San Juan de Dios. ¿Y cuál es el hermano bueno para la pelota? ¿Los tres? Los tres. O sea que tenemos acá tres potenciales Alexis Sánchez. Cabro chico de Los Andes, ¿no? Ellos son tres, pero tienen dificultades, porque hay dos de la Chile y uno del Colo-Colo. Tenía que haber uno bueno entre tres, ¿no? Sí. Claro. No todo puede ser tan malo. Bueno, ¿ustedes saben que estos jóvenes son de los que se atienden en la Casa Walter Circa? En la Casa Walter Circa. ¿Cuánto tiempo llevan en la casa? Un año o más, por ejemplo. ¿Y en qué cosa están? Segundo, segundo y séptimo. Ah, ya, ¿cómo séptimo? Sí. No, pero él está colocando mucho empeño, está saliendo adelante, tiene muy buenas notas. Ya. Por problemas propios de un chiquillo, se fue quedando atrás, pero va a llegar más lejos que... Puede llegar más lejos, porque las notas, atención, y no siempre los estudios te marcan el éxito en la vida. No, no es que estemos diciendo aquí que no estudien, ¿no? Pero no te marcan. Este niño, por ejemplo, tiene beca Presidente de la República. O sea, tiene buenas notas. Debe estar entre el primero y segundo lugar de su curso. Bien. Este es un poquito flojito, pero tiene buenas notas. Pero tiene muy bien. Y este, este año se puso las pilas. Jorge se puso las pilas este año. Qué bueno. Oye, te damos un aplauso a todos los que están aquí en el estudio, las cámaras, los productores, la gente de esto. Primuso, muchas gracias. ¿Qué pasa? Al final si me preguntáis por ahí ya, ¿cómo se llama? Cada uno no tengo idea. No, no, yo lo recuerdo. Son todos los tres iguales. ¿Tú los conoces bien? Yo los conozco, pero les saco por algunas marcas. Te fijaste, uno tiene una cicatría aquí, el otro la tiene acá. Porque son chiquillos. Y se tiene que ver, si el papá dijo, ¿cómo vamos a reconocer a estos niños? Ya, pum, una marca. Marquemos a los niños. Son muy buenos chiquillos. Oye, ha sido una semana, unos últimos días de visitas presidenciales, de movilización. De movilización también, de nieve en algunos sectores. En Putaendo, por ejemplo, dicen que a 1.400 metros había nieve ya de los Andes, ¿no? Ahí en la precordillera. No, más bajo si hay. ¿Más bajo? Putaendo debe estar, calculo yo, que a 600, 700 metros. Pero hablo de los Andes, la provincia andina. Ah, ya. Estaba con 1.400 más o menos. Putaendo tenía nieve. Yo justamente llamé ayer a un caballero que me surte de deña y me decía que no la podía venir a dejar porque estaba nevado en Piguchén. Entonces, hubo nieve y fue un acontecimiento. Un acontecimiento. Incluso en Santiago, en sectores donde hacía muchos años que no nevaba, la gente gozó con la nieve y con los paraguas, más de 100.000 paraguas. Al final se transformó en la movilización de los paraguas. Qué bonito se veía eso. Fue muy lindo. Además, la violencia en esta ocasión no fue parte protagonista de los noticiarios después porque varios en que a Puchados tuvieron que huir porque los jóvenes de la marcha, los que llevan el verdadero espíritu de estas movilizaciones, fueron capaces de restarlos. A mí me tocó vivir la marcha del jueves pasado en Valparaíso. Tenía reunión de la Asociación Regional de Municipalidades y la verdad que fue una cosa impresionante. Primero porque yo nunca, hace mucho tiempo que no estaba en este tipo de marcha en una ciudad grande. Yo calculo 20, 22.000 personas. Yo hice un recorrido pero no terminé porque seguían cuadras y cuadras. Esta mezcla, me impresionó esta mezcla de que no son solamente los estudiantes sino que son los padres, son los profesores, son distintas generaciones que salen a la calle. Con una, digamos, ausencia de violencia tremenda. Hubo una pequeña escaramuza pero en general fue una marcha impresionante por la cantidad pero también por lo alegre, lo pacífico. Y me llamó mucho la atención que pasó una niña vestida de blanco, o sea, chic como dicen, y llevaba un letrero y dice, vengo de la ceremonia de mi titulación, pero igual sigo solidarizando con los estudiantes. Iba con su padre también vestido, y no era una cosa montada, se notaba que era una cosa... Venían de la ceremonia, claro. Venían de una ceremonia. Fue muy lindo, muy lindo. Ojalá que estas movilizaciones efectivamente presionen a las autoridades y sea posible asumir los puntos que están planteando los estudiantes, los escolares, sentarse en una mesa y rápidamente comenzar a buscar los caminos que signifiquen lo que dice Camila. Yo creo que Camila interpreta, Camila Vallejo interpreta muy bien lo que muchos chilenos y chilenas pensamos y piensan, que es que el sistema educacional, el modelo educacional imperante en Chile no da para más y hay que hacer cirugías mayores, como se dice, de tal manera de poder efectivamente hacer de la educación una herramienta de movilidad social, de capacitación y sobre todo de formación de ciudadanos. Oye, vuelvo al tema luego de las movilizaciones porque antes de seguir con esta conversación interesante, quiero decirles que hoy día saludamos a Raíces, tres hermanos. Somos parte de su tierra que también viene a respaldar este espacio de conversación sobre temas locales. Algunos temas nacionales pero que también como el de las movilizaciones que tienen fuerte impacto en nuestra zona. Yo me alegro mucho que Raúl se haya comprometido con este programa porque yo creo que en general los comerciantes de San Felipe son comerciantes muy sacrificados, los antiguos, y están viviendo un periodo bastante complicado que es la multiplicación de actos delictuales en contra de sus propiedades, en contra de sus bienes. Hemos tenido en la semana pasada dos o trece actos que nos preocupan como Consejo Municipal y como autoridad nos preocupan porque estamos viendo que hay una actuación en el centro de la ciudad y sobre todo orientada a los comerciantes que hace que el temor, el miedo y la inseguridad nuevamente se instalen en el centro de San Felipe. Bueno, un saludo para Raúl, para la gente que colaboran y que trabaja con él, y también a través de él para todos los empresarios locales que, aun cuando la situación hoy día es más complicada, siguen haciendo empresa local y eso nos da una característica también como Aconcagua. Por eso dice, somos parte de su tierra, ¿no? Ahí hace la distinción, raíces tres hermanos. Pero quería volver contigo al tema de las movilizaciones y hacerte una consulta de esas preguntas que uno a veces tiene y le quiere hacer a algún personaje de la política, y se la guarda en realidad, a lo mejor la pregunta es muy obvia, muy tonta, no sé, pero la traigo aquí a la mesa. ¿Por qué me da la sensación, no sé si a ti, que los gobiernos cuando sea de la tendencia que sea, ofrecen algo, algún proyecto, algún avance, casi siempre es menos, casi siempre es menos, en este caso de la educación, los temas más sensibles, las rebajas de los intereses, etc. Porque siempre es menos de lo que pueden, porque después en la práctica, cuando uno se da cuenta de que la gente sale en las calles a movilizarse, el gobierno dice, ya, perfecto, mira, llegamos a un acuerdo y dan más galletitas. Hoy han dado cinco, pero al final colocan el paquete completo. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que es una táctica que hace muchos años se impera en este país. Yo recuerdo que en el año 72, 71, con Salvador Allende se hizo toda una campaña o una concientización de que, por ejemplo, en los pliegos de peticiones no se usó el concepto del tejo pasado, ¿ya? Y eso del tejo pasado es para ambas partes, es decir, uno sabe que en la conversación y en la discusión va a tener que hacer concesiones. Y, por lo tanto, se guarda al principio la posibilidad de la concesión. Y eso se hace, además, en todo tipo de relaciones. Si hacemos negocios, tú me ofreces siete, yo te digo seis. No, 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 incluso también... Y quedamos en cinco, al final. Ok, pero también se hace en las conversaciones personales, en los conflictos personales, en los conflictos de pareja, en los conflictos que sean. O sea, tú vas guardando partes de verdades que las vas entregando en la medida que se va avanzando. No leemos temas complicados acá, esa mejora. Volvamos al tema más bien público, Mario, por favor. Oye, en la segunda parte del programa de hoy vamos a tener una interesante entrevistada. ¿Te parece? Ni un problema. Nos queda todavía tiempo, estimado Miguel Leiva, nos quedan como cuatro minutos. Pero tú, tú, antecedente... Está Mario Muñoz de vuelta aquí en la Cámara 2 también. Sí, pero no, noté a su hija hoy día presente acá, que se portó muy bien, hizo una muy buena grabación. Y se movía menos la Cámara. Sí, sí. Según lo que nos dijeron. Pero estuvo el presidente por aquí. Don Sebastián Piñera estuvo aquí en la zona. O sea, dicen, yo lo escuché que había estado, porque la verdad... Vino a hacer el lanzamiento del... La verdad es que todavía no puedo encontrar gente sencilla que pueda decir vía al presidente. Sí. Fueron muy contadas las personas que pudieron verlo. Vino a hacer una presentación de un proyecto del DICOM financiero, ¿cómo es eso? Es una ley del boletín comercial. Ya, ¿y por qué la hizo en San Felipe? Nunca supe. Bueno, la razón que se da es que fue un gesto hacia Lili Pérez. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que Lili Pérez, la senadora, está siendo, me imagino, de manera interna, bastante vapuleada. Hay conflictos serios en la alianza. Bueno, no solo en la alianza, pero ellos también los tienen. Renovación nacional. Y por lo que yo escuché y por lo que se ha manifestado a través de la gobernadora, que sin tapujo lo ha dicho, es un gesto que se hizo para darle un espaldarazo a la senadora Lili Pérez. Oye, leí el observador de este reciente viernes, también leí mi sanfelipe.cl, que comentaban lo difícil que fue llegar al presidente para hacerle consultas de temas locales. Tenía como tres fronteras, tres escudos, digamos, en el fondo. Que eran los guardias de seguridad, eran los jefes de protocolo, etc. Al final le hicieron algunas consultas, pero de las consultas que le hicieron de temas locales, el presidente no respondió ninguna de las interrogantes de la prensa local, porque la respondía o Lili Pérez o don Raúl Celia, el intendente. Porque el presidente parece que no manejaba la información. Para mí me extrañó mucho que en esta pasada, que yo creo que no se va a repetir muchas veces, es decir, un presidente no viene todas las semanas a una comuna, me extrañó que no hubiera, no se diera a conocer en forma definitiva qué es lo que va a pasar con el embalse. Hay que recordar que hay una fecha que ya caducó, que fue a principios de abril, donde el gobierno se había comprometido a entregar ya una respuesta definitiva, respuesta que no. Yo escuché de un personero, no recuerdo en este minuto, pero está por ahí en la prensa, de que el embalse, punto y el evento, ya en este gobierno no va, no comienza la obra. Perdón, el intendente, don Raúl Celia, dijo eso para el señor, me dice Miguel. Pero está bien, la decisión que sea, pero había que darla a conocer a principios de abril. Porque el presidente estaría comprometido. 90 días más doy una anuncia. Incluso recuerden que hubo un conflicto ahí porque a un diputado se le cayó la lengua. Faltando dos minutos para las dos de la tarde cuando se cerraba un informativo radio. Exactamente dijo que el presidente ya tenía lista la decisión. Y el presidente nunca habló después. Nunca habló después hasta el día de hoy. Y eso me parece que fue lamentable porque era la oportunidad para que él, en la zona, fue el mismo diputado que quiso hacer una ley para que los periodistas no acosaran a los legisladores con preguntas insidiosas y lo arrinconaran por ahí con algunos temas. Y el mismo diputado que está planteando la eutanasia. Ah, el diputado Gasparri. Así es. Oye, hacemos un corte con la tienda Raíces Tres Hermanos. Estamos de vuelta luego con una interesantísima invitada. ENTREVISTAS El cambio, la fusión comercial del año. Los Tres Hermanos ahora es Raíces Tres Hermanos. La multitienda de San Felipe con el prestigio de siempre. Raíces Tres Hermanos. Un nuevo concepto con más ofertas, más variedad y la atención personalizada de sus propios dueños. Raíces Tres Hermanos. Con crédito inmediato y preferencial para clientes tradicionales de Tres Hermanos. Porque ahora somos Raíces Tres Hermanos. En Santo Domingo 128, San Felipe. ENTREVISTAS Estamos en entrevistas en el canal Frecuencia 7. Nos puede ver en la señal 12 de VTR. Y también puede ver el registro de los programas anteriores en www.canalfrecuencias7.com. La verdad es que ya nadie dice www. O antes, ¿te acuerdas? W, W, W. W, W. No, al principio era H, H, T, 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 P. H, H, T, 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 P, C, V, S, 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 S. Era muy complicado. Y ahora ya eso el computador lo marca eso. Claro. Bueno, en el canal Frecuencia 7.com. Hoy me siento honrado. La verdad es que no tengo palabras para presentar a Lorena Belis. Una destacadísima maestra, pintora, licenciada en arte. Bueno, ha hecho clases en la Universidad de Talca. hoy día está a cargo del área de cultura, directora de cultura de la Municipalidad de Los Andes con varias obras e iniciativas que se han concretado entre ellas finalmente la restauración, la remodelación pero además también la sumatoria de nuevo espacio a lo que era la Casa de la Cultura que hoy día hay que acostumbrarse a decir ya Centro Cultural de Los Andes Señoras y señores, denme un aplauso por favor, de eso que no están grabados Lorena Vélez ¿Qué tal Lorena? Encantada de estar aquí con esa presentación cualquiera viene y por favor salve con ánimo Bueno, pero ustedes de esta choza, apartamos a tiro tienen Centro Cultural Nuevo ¿Qué se siente? Yo me siento tremendamente honrada de que después de casi dos años que inicié mi trabajo en el municipio de Los Andes, en Diveco el alcalde me haya confiado este nuevo espacio la directora antigua que trabajó en todo lo que fue la restauración Gloria Mundaca en todo lo que fue este programa que se inició en el año 2008 en el 2008 comenzó dentro del programa de restauración de centros culturales este trabajo que fue bastante arduo para todo el municipio para la dirección de obras para la SEC, para el área de cultura y contentísima de poder asumir en este momento la final de la implementación y ya la inauguración que se hizo con un tremendo éxito Oye Mario la meta no pasa por inaugurar el centro cultural no es como la meta esa está bien ahora hay que dar la luz se viene al ministro de cultura pero el día a día hay que darle vida te lo encargo y de hecho están con varias cosas que te queremos preguntar que están desarrollándose ¿en qué están hoy día en el centro cultural? El centro cultural tiene dos líneas fundamentales de acción la primera es el programa de formación artística y cultural que son los 50 talleres que tenemos abiertos al público con una cobertura aproximada de 900 y tantas personas de las cuales 530 y algo son becarias es decir el municipio paga para que los docentes entreguen becas de los distintos ámbitos de los 7 ámbitos que tiene este programa de formación que va desde la música popular y clásica las artes escénicas las artes circenses danza en todos sus ámbitos patrimonio y oficios dentro de esos ámbitos tenemos estos 50 talleres unos más otros menos dependiendo de digamos los enfoques que se den por ejemplo en danza tenemos desde danzas ceremoniales que tiene que ver con tín, cusa, ya morenada diablada hasta el ballet clásico tenemos todo el espectro dentro de las danzas danza afro, etc. orientado a todas las edades a todas las edades tenemos algunos talleres que están especializados es decir tenemos teatro para niños pintura o dibujo para niños danza para adultos mayores tango para adultos mayores teatro para todo público los distintos talleres tienen apellidos que van definiendo los rangos etarios tenemos también un taller especializado en teatro para personas con discapacidad etc. entonces hay algunos que son transversales en virtud de la edad pero otros que están especializados con el fin de dar una mejor cobertura mira, yo no conozco la estructura la conozco la antigua porque ahí en la esquina funcionaba la OPD hace años atrás no sé si todavía está funcionando ahí la OPD no, creo que no no, está en la área de música pero la estructura nueva ¿considera un teatro? no ¿una sala de teatro? no no, no considera una sala de teatro de hecho con respecto al espacio en sí lo que se había pensado tenía originalmente como la mitad del espacio dedicado a la danza y al ballet se hicieron algunas modificaciones yo hice algunas modificaciones convirtiendo la sala más amplia que la sala de ballet en también un auditorio de manera de poder tener allí lanzamiento de libros de tener tuvimos la orquesta de cámara en Marga Marga con un precioso espectáculo un pequeño escenario digamos entonces es una sala de ballet y también un auditorio con el consiguiente trabajo para el equipo porque significa montar y desmontar un auditorio casi semanalmente pero le da la posibilidad a cada sala a esas y a otras más de ser multifuncionales todas las salas tienen la sala de teatro también tiene un piso de danza tenemos varios espacios que se pueden utilizar para distintas actividades relacionadas pero el municipio tiene pensado a mediano plazo la instalación en alguna parte de un teatro municipal para capacidad de 400 500 personas con butacas en este momento esto tengo entendido de que eso es un proyecto pero la idea es que en el escenario del aire libre que si tiene el centro cultural ir trabajando para que ese escenario no solo sea utilizado en el tiempo en que el clima lo permite sino que ir pensando en algo que pueda hacer que ese espacio sea muy utilitario y de un costo menor porque cada vez que queremos hacer un invierno tenemos que entrar a una carpa que es bastante cara y arrendar y eso entonces estamos trabajando en buscar y en pensar cómo hacemos para que todo el espacio sea multifuncional en el mismo centro incluyendo este gran patio que quedó muy bonito y que sirve para esos efectos hicimos el día del rock también allí que fue en la noche digamos eso fue con motivo del programa de aniversario si se hizo con el programa de aniversario aunque se hizo ya en agosto porque el día que estaba pensado se puso a llover entonces tuvimos que trasladarlo y tuvimos un muy bonito espectáculo con bandas andinas y toda la convocatoria para seguir haciéndolo con los jóvenes o sea los jóvenes volvieron al centro cultural a ocupar los espacios y esa es una de las líneas los talleres y la otra línea es precisamente todo lo que es el programa de extensión que incluye dos ámbitos uno la extensión tradicional que se ha hecho desde mucho tiempo en los Andes que es traer elencos importantes desde afuera ya sea orquesta grupos de danza grupos de teatro artistas pero y lo que es más interesante en lo personal es que los artistas que vienen traen espectáculos de muy buena calidad pero también es importante que la comunidad sea protagonista porque ese es el tema de un municipio nosotros tenemos muy claro que este no es un centro de extensión universitario no es un centro de extensión privado no es una facultad de arte no es un museo sino que es un municipio que tiene un centro cultural y el municipio su foco y el foco que tiene que ha querido darle el alcalde es que la comunidad sea no solo partícipe sino que desde la palabra participación se cambia a la palabra protagonista protagonista de la Universidad de Chile al Instituto Chocabuco a partir de un trabajo de una organización comunitaria de profesores pero que vengan y se vayan nos alimenta lo importante es que el talento empiece a desarrollarse desde las bases desde la comunidad por eso que está también este otro ámbito que nos interesa muchísimo desarrollar en que se vio también en la exposición inaugural donde todos los artistas expositores digamos del área plástica y del área los oficios son de la comuna de la provincia o del valle pero tenemos en Aconcagua grandes talentos en todos los ámbitos así es tenemos muchos talentos oye bueno decir que el alcalde Mauricio Navarro está marcando fuertemente su gestión por dos cosas yo diría se ve desde afuera un municipio jugado por el tema del medio ambiente con el programa recíclate y el tema cultural o sea hacia afuera digamos potente hace lo propio de un municipio todo lo que hay que hacer pero el tema de la campaña recíclate que también hace un cambio cultural o va apunta hace un cambio cultural también está el tema de la cultura que es súper potente así que felicitar al alcalde y a quienes trabajan con él también y dar testimonio de que esta semana estuve en el centro cultural me tocó estar allí y efectivamente vi gente de las más variadas de grupo etario pero fantástico está la profesora de canto Florentina Daza primero que la veo entrar con sus 85 años su bastónito un personaje que hace poco fue destacada por el diario El Observador el periódico El Observador y entramos a la sala la compañía se senta en el piano y tuve que entrar una señora de 85 años y después la ves cantar es impresionante lo que la técnica hace Mario se escucha se escucha lo de la calle no se escucha está parece con una pocinazo ahí algo está ocurriendo es una institución que está celebrando algo porque se ven que llevan globos y llevan niños no sé si serán los colectiveros todos los años los colectiveros hacen un paseo el paseo de los colectiveros de San Felipe exactamente bueno disculpa que ya hemos vuelto nos están interrumpiendo eso un poco así es la vida así es la vida la vida pasa lo que transcurre a propósito de lo que transcurre ustedes pueden ver la pincelada no sé si se dirá así de Lorena Belli en San Felipe en Putaendo pues también es muralista el taller de la dioceronte está dentro de su currículum podemos ver por ejemplo un mural ahí en la esquina colorada hay varios murales en la esquina colorada teatro municipal también teatro municipal también o no ese no es mí no es tuyo pero en San Felipe tiene varias tiene varias en Putaendo también tiene Putaendo en la esquina colorada están los elefantes ¿cierto? son rinocerontes no perdón no son rinocerontes son rinocerontes no es un rinocerontes pero esa es la es la introducción a la galería que se dice allá diga murciélago murciélago no diga murciégalo en zoología tenía siempre mala nota mala sí muy mala nota menos mal que se dedicó a la cosa social ¿no? oye a propósito de la participación del protagonismo de la gente no solo de los andes sino que del valle también y es por eso que hemos invitado hoy día a Lorena para que haga una invitación finalmente en esta última parte de la conversación están con una actividad súper interesante es una muestra es una muestra de patrimonio e identidad local pero es llamado a que la gente en sus casas por ejemplo saque el radio receptor es antiquísimo donde escuchaba el doctor Mortis ¿usted escuchó el doctor Mortis? no ¿cómo no? yo escuchaba usted escuchaba la radio de la torre la radio admirante de la torre con don Crispín y doña Concepción no, no, no no escuchaba lo que yo escuchaba me acuerdo en radio siempre era bueno fuera del fútbol era un programa de Renato Deformes hágase millonario con azúcar crap que era como un poco lo que hoy día es ¿quién quiere ser millonario? ¿quién quiere ser millonario? en radio y era impresionante era el programa y todo el mundo lo escuchaba bueno, no solo eso fotografía registro audiovisual utensilios tradicionales tantas cosas ¿no? cámaras fotográficas monedas muebles muebles instrumentos musicales nos interesa la idea es que precisamente la gente se reconozca en su utensilio existe mucho el fenómeno de que aquello que está viejo es un cachureo y es un estorbo y no sirve pero no es así ahí está depositada nuestra historia nuestra historia reciente y la historia cultural que se vive día a día digamos los utensilios de cocina las máquinas de escribir estas antiguas los discos las vitrolas y tengo el disco original de la pérgola de las flores y tengo el disco original del resumen del mundial se lo autografió el director de la pérgola de las flores ayer estuvo o hace unos días atrás estuvo en San Felipe una de las artistas de la película de las flores que todavía está sobre los tablones si me dice el nombre se me escapa en este momento pero extraordinario como todavía está sobre las tablas bueno hay plazo para llevar estos artículos de las más diversas especies hasta el 27 de agosto si nosotros podemos también si nos avisan nos llaman al 507-814-815-816-817 ¿cuál es el teléfono del centro cultural? del centro cultural pero no me había dicho a ver déjame notar si nos llaman podemos ir a buscarlo 507-814-814-815-815-816-817 uy que hay teléfonos que bueno tenemos una por cada es un equipo pequeñito de personas lo que tengo es una acordeón no de teclado sino que de botones de mi papá que debe tener por lo menos el acordeón 80 años el mario se está acusando solo yo no tengo tantas cosas añejas bueno pero es que la edad es quita pero puedo terminar sin hacerte una pregunta que me parece interesante el año pasado hubo mucho no hubo conflicto sino que hubo cierta desazón porque el el festival del guatón Loyola lo redujeron a un día y se adujo de que había problemas económicos en fin había justificaciones leí hace pocos días atrás que vuelve a ser de dos días y con la competencia así que los artistas que entreguen sus creaciones las bases ya están en la página del municipio las pueden ir a buscar al centro cultural también así que a entregar las creaciones tienen plazo hasta el 8 de septiembre la página es losandes.cl nada más que eso me queda dice sí losandes.cl losandes.cl ahí están las bases las descargan y comienzan a componer las canciones para el festival del guatón Loyola el otro día un reportero andaba buscando el guatón Loyola se corcheteó le decían el otro están echando batalla ¿habrá existió? quién sabe dicen que existió mitos urbanos dicen que existió a mal sur a mal sur dicen que este mal sur pero no importa también hay unas historias con estas canciones Chito Faró Ciudad para Chile bueno le damos Chito Faró la canción decía losandes todo el texto la verdad que habla de un entorno que no es las condes sí pero dicen que viene losandes y no le dieron bola y se fue a otro cambió el nombre por las condes y pasó Piola y efectivamente uno escucha la canción y es losandes no hay otra comuna que pueda representar mejor el contenido de Ciudad Faró y Chile oye Lorena hay un tema para inspirarse en el festival para componer las canciones o es libre no es libre y la idea es que sea música de raíz folclórica y eso es importante cuando uno hace la diferencia entre música folclórica en estricto rigor a de raíz folclórica que es mucho más amplia claro es mucho más amplia porque si tú piensas Violeta Parra mucho de lo que hizo son canciones claro son de raíz folclórica son canciones claro Víctor Jara o muchos artistas que suenan así folclóricos su música es de raíz no es estrictamente folclórica o gran parte de su música entonces no está restringido al rigor que tiene el purismo del folclorismo sino que es música de raíz folclórica por lo tanto se aceptan los aires de tonada aires de cueca aires de y eso es importante mucha música contemporánea tiene mucha raíz folclórica también pero tiene también toda esa cosa de los instrumentos más contemporáneos así que invitados cordialmente a participar bueno me dicen que el tiempo aquí me están diciendo en el interno que ni se ve tenemos tecnología de punta vía inalámbrica estamos listos muy bien nos alegramos mucho de que haya estado aquí a propósito de raíz folclórica ¿por qué? porque tenemos raíces ¡ah! la tienda raíces mira la tienda raíces tres hermanos somos parte de su tierra que nos está acompañando a partir de este programa muchas gracias a Raúl Zabajama por esta compañía gracias a Lorena por haber estado con nosotros encantada de verlos juntos además Lorena Feliz o Lorena Feliz ambas cosas ambas cosas pero tú sabes que nosotros estamos en los medios de comunicación con pequeñas introducciones por lo menos unos 15 años puede ser como 15 años tienen capacidad de tolerancia ya estamos estamos bien yo creo que hacemos un dúo Batman y Robin no sé ¿quién es Batman y quién es Robin? bueno muchas gracias por vuestra atención por vuestra sintonía y esperamos vernos la próxima semana gracias a Lorena y nos estamos viendo ojalá con buenas noticias y con otra invitada u invitado interesante www.canalfrecuencias7.com para revisar este y los otros programas muchas gracias hasta la próxima semana Frecuencia 7 presentó a Juan Carlos Peso y Mario Sotolicio Entrevistas